¡Hola a todos! En este vídeo les presentaremos los 5 estadios más grandes del mundo. Los estadios son lugares emblemáticos donde se celebran grandes eventos deportivos y hoy vamos a descubrir los más grandes. ¡Empecemos! Wembley Stadium, Londres, Reino Unido El Wembley Stadium es el estadio más grande del Reino Unido con una capacidad de 90.000 espectadores. Ha sido sede de muchos eventos deportivos y musicales importantes, incluyendo la final de la Liga de Campeones de la UEFA y los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Este estadio es un símbolo de la cultura británica y su arquitectura es impresionante. En el número 4 encontramos el Camp Nou, Barcelona, España. El Camp Nou es el estadio más grande del mundo de Europa con una capacidad de 99.354 espectadores. Es el hogar del FC Barcelona y ha sido sede de muchos partidos importantes de la Liga de Campeones de la UEFA. Este estadio es un icono del fútbol y su atmósfera es impresionante. En el número 3 encontramos el Estadio Azteca en Ciudad de México. El Estadio Azteca es el estadio más grande de América Latina con una capacidad de 105.064 espectadores. Este estadio es conocido por ser uno de los lugares más difíciles para jugar como visitante debido a la altitud de la Ciudad de México. Ha sido sede de dos Copas del Mundo y ha sido testigo de muchos momentos históricos del fútbol. En el número 2 tenemos el Michigan Stadium en Estados Unidos con una capacidad de 107.601 espectadores. El Michigan Stadium es el estadio más grande de Estados Unidos y el segundo más grande del mundo. Es el hogar del equipo de fútbol americano de la Universidad de Michigan. Este estadio es icónico y su forma de tatuaje hace que los espectadores se sientan más cerca del campo. Y el número 1, el Rungrado Mayday Stadium en Corea del Norte. Este estadio es el más grande del mundo con una capacidad de 114.000 espectadores. Fue construido en 1989 y es el hogar de la Selección Nacional de Fútbol de Corea del Norte. Además, también se utiliza para eventos políticos y culturales en el país. Este estadio es realmente impresionante y su tamaño es abrumador. Y eso es todo. Estos son los 5 estadios más grandes del mundo. Esperemos que hayan disfrutado del vídeo y no olviden suscribirse para más contenido emocionante. Gracias. Gracias.